Sin duda que Gualaquís en el Oriente Ecuatoriano es uno de los lugares más visitados en la Amazonía Ecuatoriana por sus bellas cascadas, ríos, entorno natural, su cultura, la amabilidad y hospitalidad que te brindan sus habitantes es por decirlo así, inigualable. Te invitamos a descubrir con nosotros la naturaleza viva del Cantón Gualaquíza. El Cantón abarca varios lugares fantásticos, ideales para unas vacaciones. Se localiza desde altitudes superiores a los 600 metros sobre el nivel del mar hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar. La temperatura promedio anual oscila entre los 18 y 24 grados centígrados. Es una ciudad con increíble ambiente natural. Estos mágicos escenarios naturales están muy cerca del centro de la ciudad. Fácilmente usted podrá visitar Gualaquíza, contagiarse de la naturaleza y la alegría de su gente. Descubre la Amazonía y sus encantos naturales. Visita Gualaquíza, la perla amazónica en nuestro maravilloso Ecuador. Gualaquíza, la perla amazónica en nuestro maravilloso.